DJ Tao, oíte! Pique 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 Ella lo baila y hace tiktok 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 Me lo sacude y dice tiktok 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 Ella no baila y hace tic-tac, tic-tac, tic-tac Me lo sacude y dice tic-tac, tic-tac, tic-tac Como ser pa' no querer las ganas que te tengo Como ser pa' no beber, escurra producente El deseo que yo siento, como satisfacerlo Me consume el encamé Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un suscripto Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene útil En un rato te busco, voy tucurrucu, yeah No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, es que no hay nadie como tú, tú Hay un body de puerta al body Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina, 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 Cristina Me llamo Cristina de una forma repentina Que ella está en el hotel party consumiendo la matina Mira pa' acá mamita que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que apruebe mi verte vitamina Y con esto me tiene caminando campajo Voy a tener que repetir porque esto dista le he dado A todas las puertas huye por mal escandao Que este party no se acaba hasta que el hielo te vacía Dime que es lo que tú quieres Si es que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Si es que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Si es que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Esa es lo que verá Esa es lo que verá Esa es lo que verá Era que yo no había sacado ninguno Súbeme con un vino no va' eh Cuántos quieren verreo Nos subimos Nos subimos Nos subimos Paca, 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 Paca Cuántos quieren verreo Paca, 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 Paca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!